Allá está bien, ¿está? ¡Hola! Es que la sobra me lleva a la chica y me lleva a la chica y me lleva a la chica. ¿Qué es eso? ¿Está secando? No, no se va a secar. ¿Qué es esto? Mañana, sonríe la cámara Coméntame sobre este viaje, ¿te sientes bien? Sí, me siento muy bien Feliz, feliz porque te dio permiso el licenciado Lenin Y le vas a agradecer a la señora Zenit porque abogó por ti No, no, no va a decir nada o no va a comentar nada